En beneficio de miles de niños y jóvenes que participan en el Programa de Extensión Universitario de Lenguas, PEUL, el secretario académico de la GUAS Alejandro Aguilera Galavís presidió el pasado sábado 26 de agosto, en representación del rector Antonio Guzmán Fernández, la entrega de 13 aulas, 5 oficinas y un laboratorio de inglés ubicados en el antiguo edificio de medicina humana. El funcionario universitario expresó que estas instalaciones fortalecerán a los programas de enseñanza de lenguas extranjeras que permiten a los estudiantes acceder a herramientas para ser mejores profesionistas. Por su parte, la directora de la Unidad Académica de Cultura, Gladys Olvera Babun, mencionó que las actividades del área de arte y cultura fortalecen el tejido social a través de la cultura, el arte, los deportes y las lenguas, y formas ciudadanos sensibles e íntegros que ayudarán a resolver los problemas de México. Durante el acto, se festejó también el 35º aniversario del Programa de Creación y Difusión Artística y se dio a conocer el primer número de la revista Artificio, que servirá como órgano de difusión de este espacio.